Té, sí señor, llenamos, llenamos para bailar y gozar, porque aquí está, Dinicela Torres. ¡Es un grupo, grupo! ¡Inspiración del ritmo! ¡Unito Cosa! ¡Baila, baila! ¡Cosa, cosa! ¡Baila, baila! ¡Cosa, gozar! ¡Enamorada! ¡Enamorada! Amor, mi dulce amor, lo amado. Te quiero que tú sepas, estoy loca, por escuchar, enamorada, esto. Enamorada estoy restaurado Amor, mi dulce amor, quiero que tú sepas, estoy loca, por sabes, amame, quierele. Como yo te amo, ambos nos amamos como tus malomas Sí, sí, sí Para el público maravilloso en esta maravillosa noche Tacheras, arriba Tacheras, arriba Tacheras, arriba Arriba, arriba las tonteras elaboradas Para nuestros amigos de todo el mundo Carnavales, carnavales, carnavales Sí o no, dime el senador Hermoso chiquillo Te amo Quiero que me escuchen Enamorada estoy De tus ojos en los ojos Hermoso chiquillo Te amo Quiero que me escuchen Enamorada estoy De tus ojos en los ojos Hermoso chiquillo Arriba, corazones Rúbase mi vida Rúbase mi amor Sí, sí, sí Para mi gente bonita de Cusco Arriba siempre en Pucatambo Mírate ese mío, se vaya en sagrado Arriba siempre en Calca La gente bonita de Pisa Unión, mamá Una vueltecita Cariñito mío Y lo deseamos Que lo que pase Seremos felices Te amo Cariñito mío, cariñito mío Cariñito mío, cariñito mío De lo que pase Seremos felices Ey, 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 ey Los brazos arriba Y las palmas arriba Pero miren a los amigos De Urubamba La chica es bonita De Kismicachis Allá De los amigos en Baruro Arriba siempre en Alta Eso, eso, eso Así nomás Nos vamos gozando y bailando Disney Sela, Disney Sela, Disney Sela ¡Torres! ¡Uh! ¡Ja, ja!